Hoy preparamos crema catalana La crema catalana es un postre que aunque se pueda tomar durante todo el año, es muy típico hacerlo en San José, entonces vamos a prepararlo con un litro de leche, huevos, limón, un cachito de canela, azúcar y harina de almidón, de maíz. Empezamos reservando un poquito de leche, la ponemos al fuego y mientras hacemos el limón. El limón es muy importante que lo hagamos con un pelador de patatas o con un cuchillo muy fino, pero tiene que ser lo que es el limón y que no quede blanco porque si no amarga el postre. Y la canela. Fijaros que Pilar ha puesto parte de la leche la reservado que será para desleír la harina de maíz, para que luego no nos haga grumos al ponerla en caliente. Y ha dejado otro poquito de leche porque a ver, podemos infusionar lo que es la piel de limón y la canela con todo el litro de leche, lo que pasa es que entonces tenemos que dejar que se enfriara bastante y se enfriara bastante para al incorporar a los huevos no nos quedara como trocitos de tortilla por dentro. separamos las claras de las yemas y luego con las claras que sobran las metemos en la y podemos hacer un postre de merengue, adorno, merengue para hacer alguna decoración de tarta. la leche ya la tenemos. y y sí ah y las claras van a la medera la leche la hemos apagado ya porque estaba ya hirviendo de todas formas la vamos a poner a fuego muy lento potencia 2 o algo así para que siga hirviendo pero muy poquito a poco y le saque todo el sabor que pueda e infusione bien lo que es la canela y las fieles de limón mientras tanto batimos los huevos con azúcar con un batidor de varillas no hace falta más hacer que cambie un poquito de color y le saque un poco de color Yo no suelo crearme con Pilar, porque ya sabéis que con el brío que coge con el batidor se coge una fuerza en los brazos. Ahora incorporamos la leche que nos ha quedado. Esto es lo que comentábamos, un truco para que cuando incorporemos la leche caliente, el huevo no se nos cueza, el llevo de huevo no se nos cueza. Entonces incorporamos un poquito de leche fría y ahora ya podemos echar sin miedo, aunque esté caliente, sino tendríamos que hervir la leche, hacer la infusión y esperar aproximadamente unos 20 minutos para que luego no tuvieramos problemas de coagulación con el huevo. Ahora con unas pinzas quitamos solamente lo que son las pieles y la candela. Hay quien no cuela, pero bueno, si cae algún trocito no pasa nada. Ya estamos. Vale, no nos queda más que volver a coger toda esta preparación. Lo volvemos a colocar dentro de la olla y la ponemos otra vez a cocer. Hemos limpiado un poquito la olla porque queda un poquito de resto de leche quemado para que no se nos pegara. Y incorporamos la mezcla para que siga cociendo. Cuando empiece a hervir le añadiremos lo que es la harina de maíz para espesar. Y ahora echamos la leche, la leche tiene que estar fría a temperatura ambiente, para desleírla en la harina de maíz. Casi puedes hacerlo al revés, casi más grande la jarrita. Sí. Sí. Así se da. Pero tengo que recoger el primero de aquí. Y ya lo meto ahí. También nos irá bien para echarla en la leche. Importante que no queden grumos. Hay que desleír bien la harina de maíz. Y esperaremos a que empiece a hervir la preparación antes de poner la harina de maíz. Bueno, ahora vamos a ir moviendo la preparación de las yemas de huevo con el azúcar y la leche infusionada. Y cuando veamos que quiera arrancar a hervir, que es casi ya, podemos ir incorporando poquito a poco. Vamos a comprobar que esté... Ahí está. Ahí está. Ahora sí que una vez puesta la maicena no podemos dejar de mover. Veréis que enseguida es espesa. Ya podemos apagar. Uy. Ya podemos apagar y aparcar casi. Fijaros que rápido es. Ya veis que pronto se ha espesado. Si quisiéramos utilizarla como relleno de pasteles, sencillamente o la dejamos un poquito más al fuego o le añadimos un poquito más de harina de maíz. Y bueno, casi casi las vamos a emplatar para que se enfríe tranquilamente. Perfecto. Pues ahora las vamos a emplatar. La vamos a poner en estas caseritas de barro específico donde se pone la crema katakana. Bueno, son raciones completitas, ¿eh? Con este litro de leche, pues nos cabrá para unas seis raciones de crema catalana completitas. Vamos a preparar cuatro y dejaremos el resto en un bol para hacer otros postres. Ahí estamos. Y ya está, ya lo metemos en la nevera porque tiene que estar fresquito. Para después quemarlas. Ya tenemos las cremas catalanas frías y ahora pues vamos a quemarlas. Vamos a ponerles el azúcar de poco en poco para que no hagan... De poco en poco, bueno, para que no chupe la crema catalana. Y de poquito para que no haga una postra gorda porque es muy incómoda a la hora de comer. Si pusiéramos todo el azúcar a la crema catalana, como es húmeda la crema catalana, derretiría el azúcar y entonces nos costaría quemarla. Por lo tanto, es mejor echarlo de poquito para darle un doradito suave y no quemarla. Fijaros, estamos quemando con un soplete. Actualmente se pueden conseguir unos sopletes bastante económicos. Luego, cuando empezamos en el restaurante, comprar un soplete de estos era una naturalidad, lo que costaba. Pero ahora están bastante económicos. Hay otros quemadores eléctricos. Hay unos quemadores que es una especie de plancha con un mango que lo ponéis sobre el fuego de gas de casa y a partir de ahí se calienta casi el rojo y se van quemando también el azúcar con este hierro. Pero bueno, el tema del soplete es muy cómodo. Pues ya tenemos las cremas catalanas listas. En mi casa, no sé por qué, siempre se ha comido la crema catalana con melindros. El día de San José. El día de San José. Los otros días, normalmente no, pero el día de San José siempre con melindros. Y yo pues lo hago. Y entonces, aprovechando que tenemos aquí la crema catalana y tenemos melindros, vamos a hacer otro postre. Ponemos los melindros y tenemos aquí la salsita de los jugos de la manzana, que le vamos a poner para que salga más grande. Y si no tenéis el jugo, pues entonces lo que hay que hacer es ponerle algún tipo de licor, tipo naranja, algún afrutado que tengáis. Yo como tengo este, pues lo aprovecho. Le ponemos las demás cataranas. Aquí, ya me voy. Venga. Perfecto. Y las quemaremos también. Y las quemaremos también. Y las quemaremos también. Bueno. Y aquí tenemos. Pues ya lo tenemos. Podemos decorarlo con un poquito de canela y otro postre que nos ha salido de gratis. Pensad que la crema catalana es un postre, en este caso no con los bizcochos, que es apto para celíacos, para intolerantes al gluten. Porque lo único que utilizamos como expresante es una harina de maíz. Pero cuando tiene el melindro ya se acabó lo apto para celíacos. Y bueno, nos toca probar la crema, ¿no, Pilar? Sí. Venga. Pues probaremos esta. Venga. 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 Se rompe. Bueno, bueno. Qué intimidación. Buenísima. Recordad. Disfrutad de la cocina y sed felices. Y tú disfrutas con esa crema. Sí. A por ella. Gracias.